Hablaremos el día de hoy de las nuevas propuestas políticas que se generó en nuestro país en torno al gobierno civilista y especialmente luego de la asunción del mando de Augusto Beleguía. ¿Cuáles son los antecedentes históricos más importantes? En las primeras décadas del siglo XX el monopolio político estuvo en manos de la oligarquía civilista. Los 11 años siguientes asume el poder Augusto Beleguía, cuyo gobierno puso fin al monopolio político de esta oligarquía. Abrió las puertas del país a la penetración de capital norteamericano, que desde entonces se volvió hegemónico. Convirtió el crédito externo en una modalidad de relación entre Estados Unidos y Latinoamérica. La reacción social frente a la coyuntura fueron las luchas obreras y la reacción emergente del proletariado como fuerza social. El inicio de la organización obrera y el anarco sindicalismo peruano. La conquista de la jornada de las ocho horas. Así, las nuevas propuestas políticas estuvieron marcadas por estos dos personajes. El primero, José Carlos Mariategui. Y el segundo, Víctor Raúl Haya de la Torre. Hablemos en primer lugar de José Carlos Mariategui. José Carlos Mariategui nace en Moquegua en 1894 y muere en Lima en 1930. Para contribuir al sostén de la familia, entró a trabajar en el diario La Prensa como ayudante en los talleres de Linotipia. Y fue ascendido lentamente dentro del periódico. Su deseo de incorporarse al grupo de redactores lo motivó a publicar en 1911 un artículo sin autorización. Pero a principios de 1914, tras un duro periodo de aprendizaje periodístico, comenzó a escribir regularmente como redactor con el seudónimo de Juan Kroniker. Más adelante colaboraría en diferentes revistas sociales e hípicas como Mundo Limeño, Lulú, El Turf, Vesperal y Alma Latina. Durante 1918, bajo la influencia de la Revolución Rusa, la prédica del presidente norteamericano Woodrow Wilson, la revista España de Luis Araquistáin, de las ideas de Víctor Mahurtua, Mariategui se adhiere al socialismo y lanza la revista Nuestra Época, dirigida por él mismo y por César Falcón, de la que solo vieron la luz dos números, debido a la publicación de un artículo antimilitarista que motivó un ataque callejero a un grupo de oficiales. Tras el golpe de estado de Augusto de Leguía, el 4 de julio del 19, su línea periodística fue de radical oposición al régimen. En este estado de cosas, el gobierno de Leguía ofreció diversas becas para viajar a Europa. Así, Mariategui partió hacia Italia y César Falcón hacia España. En 1920, se casó con Ana Chiappe. En marzo del 23, regresó al Perú y se incorporó a las Universidades Populares González Prada, en donde inició una campaña de difusión de las nuevas tendencias de las políticas europeas. Todas las actividades en pro de los trabajadores se vieron afectadas en mayo de 1924 por una crisis de enfermedad infantil que le obligó a la amputación de su pierna derecha, condenándolo a usar una silla de ruedas por el resto de su vida. En 1926, funda la revista Mauta, que se convertirá en el eje de difusión de la vanguardia artística y corrientes progresistas de pensamiento. En junio de 1927, la revista Mauta fue clausurada por la supuesta existencia de un complot comunista para derrocar al gobierno de Leguía. Apresado en el Hospital Militar de San Bartolomé, una campaña internacional abogó por su libertad. En 1928, funda el Partido Socialista y publica su libro Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana. Ese mismo año, crea el Partido Socialista Peruano. En 1929, la Confederación General de Trabajadores del Perú. En febrero de 1930, Eudocio Rabinés asume la Secretaría General y María Teín finaliza su viaje a Buenos Aires. Pero a fines de marzo, una recaída de su vieja dolencia infantil obligó a internarlo en la clínica Villarán, donde falleció el 16 de abril. Tras su muerte, sus seguidores cambiaron el nombre del Partido Socialista por el de Partido Comunista. Hagamos referencia ahora a su pensamiento. Se puede entender el pensamiento de Mariátegui desde el análisis de dos ejes, que él planteará como revolucionarios, el de los obreros y los campesinos. Es la inserción del segundo como sujeto histórico en el interior del apartado teórico marxista el que le dotará de originalidad a su pensamiento. Sus ideas en esta etapa tienen dos claros referentes doctrinarios, el materialismo histórico y el socialismo marxista. Con ellos, articuló de manera sólida y coherente una visión del Perú que hasta hoy sigue siendo referencia obligada. Sus intuiciones tempranas hicieron que, tras su comprensión de que la masa peruana en sus cuatro quintas partes es indígena y campesina, planteara el problema del indio como el problema primario del Perú, ubicándolo como principal sujeto socio histórico de cambio y como el explotado principal en un país en el que el trabajador del campo y el indígena parecían como con sustancia. Sin abandonar la idea de que, en la ciudad, debido al carácter dual del país, el obrero continuaba siendo revolucionario, María Tegui plantea la idea de un frente único de trabajadores obrero-campesinos. Pues, a diferencia de Haya de la Torre, no creía en el carácter revolucionario ni nacionalista de la clase media, a la que la veía aliada del capitalismo foral. Hablemos ahora del Partido Socialista. El programa del Partido Socialista hablaba de los siguientes puntos. Primero, la organización de los obreros y campesinos con carácter netamente clasista en lucha contra el imperialismo y la burguesía nacional. La constitución de sindicatos en las fábricas y las haciendas. Y la constitución de un partido basado en las masas obreras y campesinas organizadas de carácter revolucionario. La formación de una confederación general de trabajadores afiliada a la sección del trabajo del Estado peruano. Y finalmente, la organización de comités en toda la república y de células en todos los centros de trabajo. Veamos ahora a Víctor Raúl Haya de la Torre. Haya de la Torre nace en Trujillo en 1895 y muere en Lima en 1870. En 1817 se trasladó a Lima matriculándose en la Universidad San Marcos para estudiar Derecho. Ya como estudiante, inició actividades políticas centradas en la idea de extender la educación de las clases trabajadoras. Su oposición a la dictadura de Augusto Vélez Guía le llevó a la cárcel, de donde salió tras una huelga de hambre para exiliarse en México, en donde estuvo entre 1923 hasta 1903. Exiliado en México, Vaya de la Torre funda el 7 de mayo de 1924 el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, como un frente continental. La organización de la lucha antiimperialista en América Latina, por medio de un frente único internacional de trabajadores manuales e intelectuales, obreros, estudiantes, campesinos, etc. Con un programa común de acción política, eso es el APRA. Regresó al Perú tras el derrocamiento de Leguía, participando en las elecciones de 1931. Pero la victoria le fue arrebatada por Luis Sánchez Cerro, que lanzó la persecución del APRA encarcelando a su líder. Y en 1933, Sánchez Cerro sería asesinado por un exaltado apaste. Se inicia así un largo periodo de persecuciones, coincidiendo en la sistemática vulneración de las libertades en el Perú del siglo XX. En 1936, tuvo que exiliarse de nuevo al ser anuladas las elecciones en las que había triunfado el candidato apoyado por el APRA. Tras regresar a la actividad política desde 1943 hasta 1948, el golpe de estado de Manuel Arturo Odría lo obligó a refugiarse en la Embajada de Colombia, en Lima, en donde no pudo salir hasta 1954. Volvió al Perú en 1957 y triunfó en las elecciones presidenciales de 1962. Pero un nuevo golpe militar le impidió tomar posesión del cargo, y un año después, en la repetición de los comicios, fue derrotado por Fernando Belau. Por fin, los buenos resultados obtenidos por el APRA en las elecciones legislativas de 1978, lo convirtieron en presidente del Parlamento, pero murió poco después. ¿Cuáles fueron las propuestas políticas del APRA? Tuvo dos programas. El programa máximo. Tuvo cinco puntos. Una acción contra el imperialismo. Además, por la nacionalización de las tierras y las industrias. Tenía también como punto importante, la solidaridad en todos los pueblos y las clases de oprimidos del mundo. Otro elemento sería la unidad política de América Latina. Y un quinto punto, la internacionalización del Canal de Panamá. Uno de estos cinco puntos, también planteaba un programa mínimo de acción concreta. Que constituía los siguientes puntos. La regionalización del país, con autonomía administrativa y económica. La gratuidad de la enseñanza, desde la inicial hasta la superior, y la creación de institutos técnicos. La reforma agraria y el reconocimiento y protección de la comunidad indígena. La organización de la seguridad social para todo ciudadano. El reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres y el derecho a ganar igual que al hombre. El voto de los analfabetos, la mayoría de edad a los 18 años. La creación del Banco de la Nación y del Instituto de Planificación. La separación de la Iglesia del Estado. La nacionalización de las industrias extractivas. El salario y sueldo mínimos. Y el goce de vacaciones pagadas. Finalmente, la profesionalización de las fuerzas armadas y policiales. Estos fueron los puntos que plantea el APRA dentro de sus idearios políticos. Finalmente, les dejo la bibliografía de donde he obtenido toda la información en este video. Para que ustedes la realicen. Les agradezco por la atención prestada. Hasta nuestro siguiente video.